Esta es la historia de Bacon, el perrito de apoyo emocional del equipo estadounidense de gimnasia que participa en las Olimpiadas de París 2024. Este lindo e inteligente lomito de la raza Golden Retriever ha beneficiado notablemente la salud mental de las atletas que forman parte de la Delegación de Gimnasia Artística de Estados Unidos, pues ha estado con ellas en los momentos más importantes y también estresantes de sus carreras. Tras el incidente ocurrido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde la gimnasta Simone Biles decidió retirarse para poder centrarse en su salud mental, esta delegación implementó diversas iniciativas para mejorar el bienestar emocional de sus atletas. Entre estas alternativas, se encuentra la implementación de perros de terapia, siendo Bacon uno de los caninos destacados que realizan esta noble labor. Este lomito fue adoptado de cachorro por Tracy Callahan, una ex entrenadora de gimnasia rítmica quien actualmente está muy orgullosa de su mascota, quien tiene la importante misión de brindar consuelo y relajación a las gimnastas. Solo basta que Bacon llegue a los entrenamientos y competencias, se acerque a las atletas y se deje acariciar, para que ellas puedan encontrar un poco de tranquilidad antes y después de sus rutinas. Aunque por temas logísticos este perrito no pudo viajar a las Olimpiadas de París con su equipo, actualmente se encuentra en California tomándose un descanso y apoyando a las atletas desde su hogar. Sin duda los perros una vez más demuestran lo increíbles que son y todos los beneficios que aportan a los humanos, y Bacon, definitivamente es la prueba de que una mascota siempre mejorará y alegrará nuestra vida.